Yo, ya tú sabes quién soy, él cree, dale mami suéltate, que te voy a complacer, aquí en el club, porque la favorita eres tú. Tengo una locura, llena de aventuras, solitos los dos, en busca de pasión, en busca de pasión, en busca de pasión, en busca de pasión. Mami, no te preocupes que la noche es larga, lúcete que tú eres la más que resalta, todos estos te tiran con flores y con fecas, mientras yo tranquilamente te llevo a la estrella. Tú me dices mami y después me tiras, el ser puede ser a la una, puede ser a las tres, tú sabes cómo brego, tú sabes cómo es, no me importa dónde estés, siempre le voy a caer. Y por ahí nos vamos a janguear, dándole la vuelta a toda la ciudad, pa' que vean con quién estás, pa' que se mueran de envidia. Tengo una locura, llena de aventuras, solitos los dos, en busca de pasión. Tengo una locura, llena de aventuras, solitos los dos, en busca de pasión. Y tú me dices pa' dónde nos vamos, que yo pongo el GPS y ahí llegamos. Tú sabes cómo nosotros lo hacemos, en un dos fuerte re, ahí le caemos más. Y tú me dices pa' dónde nos vamos, y tú me dices pa' dónde nos vamos, y tú me dices pa' dónde nos vamos. Dale mami, suéltate, que te voy a complacer, aquí en el club, porque la favorita eres tú. En una locura, llena de aventuras, solitos los dos, en busca de pasión. En una locura, llena de aventuras, solitos los dos, en busca de pasión. En busca de pasión, en busca de pasión. En busca de pasión, en busca de pasión. También dedica. Amor, tú estás bien rica, tú estás bien rica. Oh, el crío, otra vez, oh, dile Luis, el imparable, orden, ey, no hay brema.